Los vamos a recibir con un fuerte aplauso a los profes del Taller Los Piojos. Estamos con María Luján Guerra y Claudio Juárez. Bienvenido, chicos. Hola, chicos. ¿Cómo están? Un gusto tenerlos por acá. Bueno, a Claudio nuevamente porque ya lo conocemos y a María Luján por primera vez acompañándonos. Así es. Gracias por venir. Bueno, no, muchas gracias por invitarnos y como siempre estamos contentos de estar acá y poder traer nuevas novedades o cosas nuevas que han pasado en el taller y que nos encanta compartirlas y darlas a conocer. Recordemos que el Taller de Arte Los Piojos está pensado para los más pequeños, para estimular esa creatividad, para que los chicos conozcan lo que es el trabajo de un artista en primera persona, ¿no? Porque además, bueno, de pintar ellos mismos sus obras, van conociendo a distintos referentes del arte, del arte plástico, ¿no? Aquí en Mendoza visitando sus talleres, sus ateliers. Si quieren comentarle un poquito a nuestro público cómo es la dinámica, cómo trabajan. Bueno, la dinámica es bastante particular. Yo siempre digo que somos los únicos que estamos trabajando así. La idea es acercar a los chicos, como vos dijiste, a través de los artistas plásticos, al arte y que vivan el arte desde otro lugar, digamos, sintiéndose parte de la cocina del arte. Entonces, visitando los ateliers pasa un poco eso, que los chicos ya no ven al artista plástico como una persona lejana, que nunca podrían llegar a ser, sino como una persona común, que toma mate, que pinta, que los recibe en su casa, que les abre la puerta. Entonces, ya el acercamiento es distinto y la predisposición de los chicos también es distinta. Más de 70 alumnos en este momento. ¡Wow! Está crecido. Son muchos y además jugamos a que ellos sean artistas. O sea, ellos son parte y deciden su obra. Tomamos algunas... Siempre se trabaja con el artista y se toman leimotives del artista, pero la idea es que ellos puedan crear lo que realmente sale de ellos y sacarlos de esa estructura como generada de los infantes, ¿viste? De siempre dibujar quizás lo mismo. La casita, el arbolito. Claro, es romper con esa estructura y llevarlos a pensar como artistas, ¿cómo sería su obra? ¿Qué es lo que quieren mostrar? ¿Por qué lo quieren mostrar? Entonces, eso está muy interesante porque ellos juegan a ser artistas. Y en ese juego se convierten en artistas. Yo creo que muchos de nuestros peques ya son grandes artistas. Seguro. Claudia, ha crecido mucho en estos años el taller. Ha crecido mucho. ¿Presente Clare comentaba más de 70 chicos? Sí, sí. Empezamos siendo poquitos. Y ahora, por suerte, ya tenemos cinco grupos, dos grupos de preadolescentes que están buenísimos porque Luján ya lleva adelante... Son los más. Ya dice son los más. Tú te enamorada. Sí, y lleva adelante uno de los grupos. Y sí, somos más de 70, 70, 75, por ahí. ¿Y de qué edades los chicos, por ejemplo? Tenemos grupos de 6 a 10 años. Chiquitos. Sí, tres grupos y dos grupos de preadolescentes que son los que no se quisieron ir del taller, digamos. Claro, los que quisieron quedar para seguir creciendo. Entonces, bueno, ahí armamos grupos de preadolescentes que son de 11 a 15 años. Qué lindo. Y tiene mucha participación la familia también, ¿no? Porque hay días que se reúnen todos, los padres pueden ir, ver cómo trabajan los chicos. Así es, en la última clase del mes la tomamos en el atelier del artista o en una muestra. Ajá. Y yo siempre invito a las familias a que compartan ese momento porque la verdad que está buenísimo. Y me parece que también un poco es el valor agregado de este taller, que acerca a las familias que a veces no eran consumidoras de arte o no conocían ateliers. O, a ver, hace poco fuimos a salas de arte de libertad y había muchas familias que vivían en Guadalajara y que no conocían las salas de arte. Entonces, por ahí también a través de sus hijos los acercamos a los artistas, a las salas de arte y a los centros culturales. Y poner en valor también el trabajo de los artistas mendocinos. Capaz que siempre nos quedamos con nombres y con obras famosas de gente de afuera. Bueno, no necesariamente digo del exterior, sino gente de Buenos Aires y demás. Y está bueno poder conocer y acercar también nuestra cultura, ¿no? Sí, aparte que tenemos artistas tan grosos, muy talentosos, muy generosos. Está buenísimo que las familias que van al taller los puedan conocer y puedan conocer dónde trabajan, cómo trabajan. Y llevar a sus hijos que interactúen con ellos. Me parece que está bueno. ¿Y se animan los chicos a interactuar? A hacer preguntas o van como medio timidones y después se van soltando. Yo la primera clase que fui, que fui de oyente, digamos, era con la artista Omar Acerú. Y estábamos ahí y yo iba pensando que eran chicos pequeños, no los visualizaba con esas preguntas. Y de repente unas preguntas que yo decía, clase de universidad de arte. ¿Qué pasó? O sea, y con una soltura, una certeza en sus preguntas, porque empiezan también a generar ideas. Más concretas, más complejas también del arte. Y eso está buenísimo. Y también llevar a la gente a que pueda asistir a museos y que pase, no sé, por el ECA y que diga, bueno, voy a entrar, voy a ver lo que hay. No importa que te guste o no te guste. O sea, eso ya es una cuestión objetiva y subjetiva. En realidad no hay objetividad en el arte. Entonces, entren, vean. Sí, hay que consumir arte. Dejen de tener, hay un miedo, ¿viste? A los lugares, al museo. Esa cuestión aguda. Y es bueno que es dinámico el taller, porque visitan distintos ateliers de distintos artistas. Y también para los chicos es interesante conocer distintos espacios, distintos lugares, distintas técnicas, modos. Yo creo que suma mucho eso. Sí, tal cual. Sí, y bueno, eso también nos ha dado la posibilidad de exponer. Nosotros hemos expuesto con muchos de los artistas que hemos visitado. Antes hacíamos empiojarte, que era una mega muestra con muchos. Y ahora estamos haciendo más seguidos, pero muestras un poco más chicas. Perfecto. ¿Y con qué materiales trabajan los chicos? Digo, me quiero proyectar en cómo es en una clase de taller los pecos. Cada uno tiene su atril, su lienzo. ¿Con qué materiales pintan? ¿Cómo se manejan? Un poco depende de los contenidos que se programen para el mes. En realidad visitamos muchas técnicas, porque siempre tenemos o ilustradores, o pintores, escultores. Estuvimos hace poco con Mara Morón, que es ceramista. Después con José Luis Morina, que trabajamos el dibujo. Tratamos de trabajar con materiales realmente de artista. No es quizás la témpera que se usa en el colegio. No, sacarlos de los materiales que son considerados para niños y hacerlos trabajar con acrílico, ya con bastidores, con formatos distintos. Hicimos arte digital hace poco con los chicos, que eso también es acercarlos al mundo de lo nuevo en el arte. Y cómo ellos también van a mostrar su obra. Porque hoy por hoy, ¿a dónde se ve la obra de la gente? Y más si sos chico, en las redes sociales. Entonces, cómo ellos pueden mostrar su obra a través de las redes. Es que más allá de ser una diversión o un entretenimiento, capaz que un hobby cuando sos chiquito, capaz que de acá van a surgir grandes artistas mendocinos que veamos en un futuro. Es un semillero. Porque son chicos que desde esa edad se están formando con técnicas, con materiales y demás que, ¿quién te dice de acá en un futuro? Obvio. Puedan brillar, ¿no? En ese ámbito. Sí, ¿por qué no? Aparte, en realidad las actividades artísticas sirven para todo. La actividad artística en esa edad, de 6 a 12, 15 años, siempre te ayuda a articular la realidad de otra forma. Entonces, uno cree que si no va a seguir el camino del arte, no tiene sentido. En realidad sí tiene sentido, porque aunque sea doctor el día de mañana, va a poder estudiar mejor, va a poder articular la realidad de otra forma, digamos, abrir su cabeza. Claro, generar otro tipo de habilidades sociales más allá de que después nos siga con eso en su vida. Chicos, ¿y qué viene para este periodo que queda de año? ¿Qué se viene? ¿Cómo continúan? Bueno, tenemos en el ECA, ahora vamos a hacer la revisión de No Hay Planeta B, que fue una muestra dedicada al cambio climático y a los problemas que esto tiene, que lo hacemos con materiales reciclados. Lo vamos a hacer en el ECA a fin de año y tenemos lo de Tormann, una participación de Alberto Tormann como artista invitado a homenaje. Siempre también consideramos que es importante que los chicos conozcan artistas que ya no estaban con nosotros y que han sido muy grosos o han marcado un camino. Alberto Tormann fue artista invitado en 2014 y con él hicimos una muestra que se llamó Cuestión de Altura, que fue increíble porque todos los cuadros estaban colgados a la altura de un niño. Entonces la gente se tenía que agachar. Claro. Toda la sala estaba montada así. Bueno, lo vamos a reeditar también y bueno, tratar de seguir exponiendo y de mostrar lo que hacen los chicos y si es acompañados de artistas, mejor. Bueno, espectacular. Sabes que estuvimos viendo las redes sociales durante toda la entrevista allí en pantalla, tienen Instagram, tienen Facebook también donde los pueden buscar. Y si esto ha generado inquietud en algún niño que quizás nos esté viendo o en alguna mamá o papá que en este momento estén compartiendo este programa con nosotros y quieran acercarlos a los chicos a que aprendan, a que vayan a pasar un lindo momento, a pintar, a divertirse, a estimular su creatividad y de paso a ser amigos. ¿Por qué no? Pueden inscribirnos a los chicos allí, mandar un mensajito a través de las redes sociales que seguramente les van a estar contestando súper rápido para que puedan formar parte de este grupo de más de 70 alumnos en Taller Los Piojos.